Lucas capítulo 22 verso 31 Dice así Simón, Simón mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo Pero yo he orado por ti para que no falle tu fe y tú cuando te hayas vuelto a mí Fortalece a tus hermanos hasta allí Señor gracias por este día que nos permites reunirnos para reconocer tu grandeza Tu señorío sobre todos nosotros Bendice el estudio de tu palabra Señor Pues necesitamos que tu palabra nos abra los ojos Para entonces caminar de acuerdo a tu palabra En el nombre bello de Jesús, Amén Hace un par de semanas estudiábamos esta historia Jesús está a punto de irse ya a la cruz al Calvario Pedro le dice Señor Jesús yo contigo estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel y ser maltratado y sufrir persecución ¿Ah sí? Señor yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por ti Y Jesús le dice Señor Pedro, ay Pedro, ay Pedro, Satanás los ha pedido a ustedes Fíjese Satanás se atrevió a ir al cielo y pedirle al Padre quiero zarandear a estos Que atrevimiento de Satanás a los apóstoles a los apóstoles a los seguidores de Jesús Pero Jesús hace un comentario y le dice Pedro yo he orado por ti Que tu fe no te falte Y una vez que te hayas levantado y recuperado y fortalecido y animado Ven y levanta a tus hermanos Y así pasó Estamos estudiando esta historia Pedro negó a Jesús Ahí frente al Calvario Tres veces lo negó, tres veces dijo no lo conozco A este ni lo conozco, no le dijo una muchacha tú andabas con Jesús Yo jamás he andado con Jesús, ni lo conozco, ni lo reconozco Mucho menos he convivido con Él Y Jesús lo voltea a ver colgando del madero Y Pedro ve la mirada de Jesús Esto se encuentra en San Juan capítulo 21 En el capítulo 22 de Lucas Y empieza Pedro a llorar y a llorar amargamente Allí inició la zarandeada de Satanás Pasó un día completo donde Pedro era zarandeado Los apóstoles todos salen huyendo Cada quien se fue a esconder donde pudo Unos al desierto, unos a la montaña Unos regresaron a la casa Unos se metieron en algún mercado A esconderse porque los podían agarrar Y matar también a ellos Empieza la zarandeada Pasaron dos días Continúa la zarandeada No pueden dormir, no pueden comer No pueden salir, no pueden hablar con nadie Del miedo por la zarandeada Que Satanás les está dando Pero que estaba haciendo Jesús Orando para que su fe no faltara Al tercer día resucita Jesús Y cambia el tormento Cambia la zarandeada Siguen zarandeados, medios mareados No han dormido, no han comido Pero ahora María Magdalena dijo Que había resucitado porque fue a la tumba Y no lo encontró María la madre de Jesús también Dice ha resucitado Pero ellos mareados, zarandeados Golpeados y desvelados no creen Hasta que Jesús se les aparece En el aposento alto ahí en Jerusalén Y les dice aquí estoy vivo Mete tu mano aquí Y comió con ellos un pan, un pescado Y la felicidad seguía Pero Pedro todavía sentía condenación Porque lo había negado La zarandeada continuaba Pedro aunque ya había comido con Jesús Jesús, Jesús resucitado Pero cómo puedo estar con Jesús Cuando yo lo negué Cuando yo lo abandoné Cuando yo lo rechacé De hecho dije que ni lo conocía Cómo puedo estar comiendo con Jesús La zarandeada seguía Hasta que Jesús lo lleva a la playa Ahí en el mar de Galilea Se lo lleva Y le dice Pedro ven conmigo a solas Iba Pedro y Jesús ¿Cuántas veces lo negó? Tres Entonces Jesús le hace una pregunta Tres veces Porque ¿Cuántas lo negó? Tres Entonces había que revertir la negación Por algo positivo ¿Está bien? Si yo di tres pasos para atrás ¿Cuántos tengo que dar para llegar Al mismo lugar? Tres Uno Dos Tres Tres veces negó Pedro Y Jesús le pregunta tres veces Pedro me amas Si Señor tú sabes que te amo Pedro me amas Señor tú sabes que te amo Pedro me amas Señor tú sabes todas las cosas Tú sabes que te amo Se rompe Se rompeó La zarandeada Eso estamos estudiando hace dos semanas Y es tan importante que estudiemos esta clase Me llena de alegría Porque tiene llaves de salvación Tiene llaves de libertad Yo sé que esta va a ser una conferencia Que le va a cambiar a usted su vida Porque si usted está siendo zarandeado Y zarandeado Y zarandeado Hoy usted puede romper la zaranda Y quedar libre Libre para Dios Libre para su familia Libre para seguir adelante Empecemos con detalles ¿Qué significa zarandear? Todos entendemos Carlos zarandear pues Pues viene del verbo zarando Y yo, yo, tú zarandas Yo zarando Y todos zarandamos No, eso no significa zarandear Zarandear significa Según el diccionario De la Real Academia de la Lengua Agarrar a alguien por los hombros Y estrujarlo contra la pared Para desvanecerlo ¿Alguien gusta una zarandeada? Eso es lo que hace el diablo con nosotros No nos puede quitar la vida No nos puede robar nada Pero que duro agarra por los hombros Contra la pared y nos suelta Hasta desvanecernos El problema es que muchos Reciben la zarandeada Durísima zarandeada Angustia continua Caen al piso Y quieren quedarse en el piso Porque el dolor es muy grande Porque el sufrimiento fue grande Porque el cansancio fue grande Y la fatiga es tan grande Que aquí me voy a quedar sufriendo Pero Jesús dijo Pedro ánimo Yo voy a orar por ti Para que tu fe no te falte Y una vez que te levantes Vas y levantas a tus hermanos Porque oré por tu fe No por la de ellos Entonces que significa zarandear Mire que los que nos gusta un poquito La agricultura Para zarandear al trigo Existe una maquinaria Unos instrumentos Se llama zaranda Las zarandas son unas tenazas Que entran en el trigo Y sacuden Hasta que tire toda la basura No, yo no quiero ser trigo Esa es la zaranda Entonces zarandear Es que entre el aparatito Y algunos los estoy viendo Con una cara como diciendo Tengo varios años zarandeado Ya entendí Carlos Tengo varios años en la zaranda Ahora Jesús sacó a Pedro del problema Jesús liberó al Pedro De la zarandeada Jesús le dio la salida a Pedro Si al final Que lo hizo repetir tres veces Para retroceder lo que había avanzado Bien Jesús le dio la salida Pero Pedro tenía que salirse Queda claro Bien Yo veo en tantos lugares A tantos cristianos Que quieren que Dios haga todo Señor sácame de aquí Y Dios dice salte tú solito Señor quítame estos kilos de más Deja de comer lo que comes Señor que me pague más Ponte a trabajar más Señor libérame de estos pensamientos Ponte a hacer otra cosa ¿Me explico? Estamos en muchos grupos cristianos Donde oigo oraciones Tan fuera del contexto bíblico Tan fuera Que yo veo como a Dios ¿Qué? Imagínate que Juan Villa El chiquilín Juan Villa Estuviera ahí en la cafetería Irene le tuviera que dar en la boquita Tome mi chiquito Juanmito Abra la boca Abra la boca De una patada lo levantamos ahí ¿Sí o no? Señor levántame Levántate tú Estás echado todo el día Señor cámbiame Ponte a hacer ejercicio Señor que me aumente en el sueldo Cambia de actitud Llega más temprano O ponte un negocio Señor que mi marido cambie ¿Ha oído esa? Pues trátelo bien Quiere un rey Trátelo como rey Lo trata como Shrek Pues tiene al monstruo verde De marido Señor, Señor, Señor Así es que me encanta esto Porque nos abre los ojos Usted y yo no Mire no vamos a ser cristianos Del montón Vamos a ser cristianos del monte Pero del monte de la transfiguración Del monte de los éxitos Del monte de la alegría Del monte del triunfo Del monte del victoria Mire me duele de veras Ver a muchos cristianos Que siguen jugando Una religión Pero ahora bíblica Señor dame Señor ponme Señor ábreme los ojos Señor no permitas que yo entre Señor no permitas que yo salga Señor, uy pues tienen a Dios Reocupado No, Dios no necesita No tiene títeres Él tiene hijos que deben tomar Su responsabilidad Mire yo me encuentro dos leyes En toda la Biblia La Biblia es el libro Más hermoso que hay 66 libros Escritos en más de 1500 años De diferencia Lo empezaron y 1600 Para ser exactos 1600 años después lo terminaron Y nunca se contradice Ni de Génesis, Apocalipsis Nunca batallan culturalmente Moralmente, teológicamente Socialmente No, no, no No se contradice con nada Esa es la Biblia 66 libros Escrito por 36 autores Ni se conocieron entre ellos Pero no se contradicen A pesar de ser de tanta Diferencia de años No se contradice Fue escrito en tres continentes Diferentes en Asia En África y en Europa No se contradice Esa es la Biblia ¿Sabe por qué? Porque es inspirada Por Dios Apta para redarguir Para convencer Para transformar nuestra vida Para alumbrar nuestra vida Y para que conozcamos la verdad Y que la verdad nos haga Eso es Nos estamos entendiendo Perdón que venga tan desanimado El día de hoy Pero es que me emociona La palabra No hay nada que me emocione Tanto eh De veras Y yo se lo comento Ana Mire me gustan las motos Me gustan los caballos Me gustan las carreras Me gustan las caserías Me gusta aventarme Y correrle Pero todo me enfada Todo me enfada Pero la palabra de Dios Tengo 30 años Leyendo la palabra de Dios Aquí en las mañanas Todos los días Todos los días Y es una vida La que me produce 30 años Todos los días Con la palabra Mire en esta palabra Que estamos hablando De todos los libros De 36 autores Y 66 libros Hay dos leyes No más Así de fácil Dos ¿Cuántas? Dos leyes Una La ley Que te lleva A conocer A Dios ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Y esa ley Es maravillosa Porque Puedes conocer Cada religión Tiene su Dios Y Dios es más raros Que nada Pero a través De la Biblia Conocemos Al verdadero Dios Al Dios Verdadero Y la segunda Ley Es El Mandamiento De Dios Para tu vida Una es para Que lo conozcas A Él Y otra Para que te vaya Bien a ti Con el Mandamiento Que Él Estableció Conocer A Dios A través La ley Número Uno Es a través De la lectura Bíblica A través De la oración A través De la adoración A través De un ministerio Un servicio A Dios Vamos conociendo A Dios Pero en la segunda Ley es para Prosperar Para que nos Vaya bien Para que Seamos sanos Fuertes Para que matrimonio Familia Este firme En esta segunda Ley Es conocer Las reglas De Dios Para prosperar Y el único Requisito Para prosperar El único Es cumplir Practicar La ley De Dios No hay de otra Muchos creen Que orando Van a prosperar No Muchos creen Que sirviendo A Dios Van a vivir En riquezas Y en honra Y en vida Muchos creen Que sirviendo Orando Leyendo La palabra De Dios Meditando Cumpliendo Esa primera ley Van a ser sanos Físicamente No hay nada Más alejado De la verdad Orar Leer Estudiar La palabra Servirle Es para conocerlo Nada más Conocerlo Primera ley Pero la prosperidad Física Económica Familiar Matrimonial Laboral Social La prosperidad La que enriquece Y enriquece Y enriquece No viene Por adorar A Dios Y orar A Dios Y servir A Dios Viene Por cumplir Las reglas De la segunda Ley La palabra De Dios ¿Me explico? Mira acabo De tratar Un hombre Que fui A verlo Porque Está en el Hospital Y Tiene Un Algo Horrible Acá En la espalda Un Fractura Yo no sé En la columna Y él Dice Es que yo Serví a Dios Con todo mi Corazón Y había que Cargar Esos Sacos De cemento Y pues Yo los tuve Que cargar Todos los Sacos De cemento Para llevarlos Para la construcción Del templo Porque yo amo A Dios Con todo mi Corazón Y qué pasó Pues me lastime Pues sí Servir a Dios No te enriquece No te prospera No te sana Cumplir La palabra De Dios Sí Eso sí Se puso A cargar Unos bultos Que su espalda Le dijo Hasta aquí Llegaste Chato Me explico Nosotros Tenemos que Cumplir La voluntad De Dios Para la prosperidad Llegar Temprano Que tú Sí Sea Sí Diligencia Puntualidad Excelencia Buena apariencia Orden Disciplina Todo eso Viene en la Biblia Y qué sucede Entonces Entonces dos leyes La que te acerca A Dios Y la que te da Prosperidad La que te da Salud La que te da Vida Cuando oigo Cuando oigo Alguien Chistociar En la oración De los alimentos Señor Ya le sirvieron Seis kilos De carnitas Con tortillas Y sus cueritos Y sus chicharrones Verdes Verdes Así Sabroso Todo Todo Dice Señor Yo reprendo Todo kilo Extra Amarro En el nombre De Jesús Las calorías En el nombre De Jesús Y que nada Me haga daño Por favor Un ranicén Y una Diet Coke Por favor Sí La oración Lo acercó A Dios Conoce A Dios Pero el Éxito Físico No lo va A lograr Con esa Oración Bien Regresemos A Pedro Jesús Lo llevó A solas Y le dice Tres veces Me amas ¿Qué tenía Pedro En la cabeza? Lo negué Lo negué Lo negué Y al día siguiente Lo rechacé Lo rechacé Lo rechacé ¿Qué tenía en la cabeza Al día siguiente? No merezco No merezco No merezco Entonces Jesús Entonces Jesús Lo lleva a la playa Y le dice Vamos a darle El retroceso A ese video Ahora sí ¿Me amas? Sí Señor Tú sabes Que te amo Sí Señor Tú sabes Que te amo Fíjese Ahora el lado Positivo Lo negué Ahora lo amo Pedro Pedro ¿Me amas? Sí Señor Antes fue No lo conozco Ahora sí Señor Tú sabes Que te amo Pedro 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 Vamos muy bien Te falta uno Me amas Señor Si tú sabes Todas las cosas Tú sabes Que te amo Asunto arreglado El problema Pues entonces De la zarandeada Es que muchos Se quedan allí Zarandeados Y por eso Tanta canción De dolor En México Y en América Latina Canciones De no vale Nada La vida La vida No vale Nada ¿Se sabe La alabanza? Comienza Siempre Y así Se acaba Por eso Es que En este Mundo Ah pero Cántenme una De Marcos No se la sabe Sí Ya me sé La historia Había una Que la canto Seguido Haciendo mofa De ella Una de Creo que eran Los buquis O los dandys O los quien sabe Qué Sufrir Me tocó A mí En esta Vida Llorar Es mi destino Hasta El morir No importa Que la gente Me critique Sufrir Me tocó A mí Sufrir Me tocó A mí Yo tengo Que llorar Ay que calladito Se me quedaron Ahora Yo tengo Que llorar Así está Con la voz Así de Llorar Como un chivo Ahorcador Por eso Hay tanta Poesía Tanta literatura Tanta novela Tantas canciones Sufrientes 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 Los enamorados Viven Sufrientes 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 Sufrir Porque quiero Vivir Sarandeado Pero no Tú levántate Tú levántate Pedro Porque hay muchos Que necesitan Ser levantados Y tú Los vas A levantar Fíjese Lo que dice Segunda De Corintios El apóstol San Pablo Se dio cuenta De ese problema Y él escribió En Segunda De Corintios Capítulo Número 10 Versículo Número 3 Escribió Lo siguiente Pues Aunque Vivimos En el Mundo No Batallamos Como Lo hace El Mundo Verso 4 Las armas Con que Luchamos Nosotros No son Del mundo Sino Que tienen El poder Divino Para derribar Fortalezas Verso 5 Dice Así Destruimos Argumentos Y toda Altivez Que se levanta Contra el Conocimiento De Dios Y llevamos Cautivo Todo Pensamiento Para que Se someta A Cristo Y estamos Dispuestos A castigar Cualquier acto De desobediencia Hasta ahí Pablo Le está Enseñando A los Cristianos Cómo Salir De la Zarandeada La Zarandeada Es muy Cruel Y a veces Alguien dirá Señor Elizalde Usted Nunca Ha sido Zarandeado Usted Es el Predicador Usted Le va Bien Señor Elizalde Pues Qué le Puede Pasar A usted Mire Si le Cuento Mi Historia Llora Pero Llora Porque Llora Yo me Acuerdo Cuando Construimos Aquí Era un Galerón Yo venía A vivir Aquí Dormía Aquí Porque Tenía Que ser Velador Pues Porque Tenía Venía Algunas Veladas De oración Donde Pasaba Todos Los Viernes A Solas Con Dios En Ese Cuarto Todo Esto Era Valdíos Yo me Acuerdo De entre 15 Y 25 Ratones Todas Las Noches Me Visitaban Era Una Congregación Muy Bella La Que Dios Me Dio No Me Hacían Daño Pero Me Espantaban Pero Luego Se Hicieron Amigos Ya Convivían Ha Sido Una Vida De Luchas Y De Batallas Me Acuerdo Que Me Recomendaron Unas Lenguas De Gato Unos Cartones Que Tienen Pegamento Para Atrapar A Los Ratones Pues Le Puse Una Vez Atrapé Cinco En Una Noche Y Como Lloran Pobrecitos Yo quería Orar Para Que Dios Los Liberara Pero Pegados De La Cola De Los Hicos De Una Mano Todo Lo Que Van Muy Bien Todo Se Va Pegando Entonces Pues Se Pegaron Cinco En La Mañana Se Lo Puse En La Silla De Mi Secretaria Y Hoy Llegó Rocío Ochoa Y Hola Rocío Buenos Días Y Se Va A Sentar Y Se Oye Cinco Colas Empiezan A Mover Era Una Carcajada Luego Se Lo Quité Y Se Lo Puse A La Otra Secretaria Y Luego Se Lo Quité Y Se Lo Puse A Lo Otro Y A Todos Los Bauticé Y Eso Fue Lo Que Dios Me Instruyó Durante La Noche Hacer La Zarandeada Es Para Todos Jesús Dice Vamos Verso Por Verso Y Palabra Por Palabra Satanás Los Ha Pedido A Todos A Todos Si No Te Zarandean Por Un Lado Es Por El Otro Si No Te Pega Por Aquí Te Pega Por Allá Pero Nosotros Necesitamos Saber Varias Cosas Quién Es El Enemigo A Quién Le Corresponde Salir De La Zarandeada Y Cómo Mantenerme Libre De Zarandeadas Tres Cosas Que Tenemos Que Estudiar Pero Mientras Sigamos Pensando Equivocadamente Vamos A Vivir Sufriendo Sufriendo Con Las Canciones De Sufrir Me Tocó A Mí Y Ese No Es El Plan De Dios Para Sus Hijos El Plan De Dios Para Cada Uno De Nosotros Es Ir De Triunfo En Triunfo Y De Victoria En Victoria Así Si Está Muy Difícil La Lucha Si Es Una Batalla Que Ya Me Debilitó Yo La Pasé Este Principio De Año Me Tardé Cuatro Cinco Meses En Volver A Tener Energía Fui Al Doctor No Servía El Páncreas No Servía El Hígado No Servían Los Riñones Mi Corazón No Servía Mi Circulación No Funcionaba Hasta La Tiroide Se Me Desconchinfló Todo Todo Estaba De So No Dormía No Comía Pues Cómo Vas A Comer Estás En Una Sarambeada Dormir No Puedes Dormir Estás En Una Sarambeada Es Doloroso Pero No Es Para Que Te Quedes Allí Es Para Que Salgas Y Ahora Levantes A Los Demás Y Les Hagas Ver Que Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Así Es Ahora Las Arandeadas Son Muy Dolorosas Déjenme Darles Aquí Algunas Llaves Número Uno Reconozca Y Acepte ¿Quién Es Su Principal Enemigo Satanás ¿Quién Es? ¿Quién Lo dijo Eso? Jesús Y si Jesús Lo dice Es así Cuando Pedro Estaba Diciendo Lo Negué Lo Rechacé No Merezco Soy Un Fracasado Nunca Haré Nada No sirvo Para la Escuela No sirvo Para los Estudios Yo No Tengo Talentos Nadie Me Quiere Yo Me Voy A Morir No Merezco La vida Cuando Pedro Estaba A los Tres Días Y Los Siguientes Después De Resucitar Jesús Cuando Estaba Con Esos Pensamientos ¿Quién Era Su Enemigo? Satanás Así es Que Llave Número Uno Reconozca Quien Es Su Enemigo Y Acéptelo Es Que Yo Es Que Nunca Estudié Es Es Yo No Tuve Padre Es Que Yo No Tuve Madre Se Te Nota Se Te Nota Es Que Yo No Tuve Escuela Es Que A mí No Me Dan Trabajo Es Que A mí Me Corrieron Es Que Me Reprobó El Maestro Es Que Me Cortó La Novia ¿Quién Es El Enemigo? Satanás No Acepte Esas Ideas No Porque Están En Su Cabeza Son De Usted No No Mire En La Segunda Guerra Mundial Cuando Los Aviones Empezaron A Hacer Los Bombardeos En La Primera Guerra Mundial No Hubo Tanto Pero En La Segunda Guerra Mundial Los Aviones Eran Invencibles Invencibles Los Aviones Alemanes Los Aviones Europeos De Inglaterra O Los Estados Unidos O Los De Francia Pero Entraron Los Aviones Japoneses Donde Entraba Un Avión Los Bombardeos Tremendos ¿Sabe Cuál Fue La Estrategia Para Los Aviones Un Buen Tiempo Y Los Destruyeron Todos Mandarle Información Al Piloto Equivocada Por Ejemplo Los Pilotos Llevaban Todo En Inglés Estamos Bombardeando Toda La Tierra Del Norte Ya Los Destruimos Me Entiende Bien El Inglés ¿Verdad? Estamos Destruyendo Todo Lo Probado Ya No Quedó Nada La Pista Está Destruida Hemos Terminado Con La Obra Y Los Japoneses Oyeron Entonces Unos Japoneses Que Hablaban Perfecto Inglés Empezaron A Hablarle Al Piloto Pero Eran Japoneses Y Le Empezaron A decir Muy Bien Regrese Usted Por El Lado Poniente 50 Millas Y Ahí Puede Aterrizar Y El Otro Gracias Mi Comandante Regresaba 50 Millas Y Era Una Base Japonesa Que Sucedió Información Correcta Aunque Era En Inglés Aunque El Acento Fue Perfecto Como El Mío Aunque Todo Era Correcto Era Falso Y El Capitán Del Avión Se La Creyó Y Ahí Va A Territorio Japonés Y Acababan Con Los Aviones Hay Una Película Que Se Lama Códigos De Guerra Muy Intimamente